En este video veremos el concepto de pila o como se conoce en inglés, stack. El ejemplo más frecuente que se pone cuando se está trabajando con este tipo de concepto es el ejemplo de la pila de libros, por ser este un ejemplo del cual vemos en nuestra vida cotidiana. Vemos aquí este montón de libros, vemos aquí esta pila de libros, donde vemos que evidentemente este es el primer libro que se agregó a la pila. Luego de haber agregado, de haber puesto sobre la mesa este libro, evidentemente pusimos este. Luego pusimos este y así sucesivamente se formó luego de este accionar, una pila, una estructura de datos de libros. Evidentemente, ya al llegar el momento de remover estos libros o de tomar estos libros, pues evidentemente lo tomaremos de esta manera. Primero tomaremos este libro, que es el que está en la cima. Evidentemente es el más fácil de extraer. Si yo intentara obtener este, que es el primer libro que introduje, o si quisiera obtener cualquier otro libro que no sea el de la cima, el último, pues entonces evidentemente se me derrumbaría esta montaña, esta estructura de libros. De modo que ustedes pueden percibir que tenemos una estructura de tipo LIFO. Es decir, que el último en entrar fue el primero en salir. Recuerden que esta sigla LIFO significa en inglés Last In, First Out. El último en entrar fue el primero en salir. Es un concepto muy sencillo, ya vimos aquí la teoría. Veamos el código. Tenemos aquí un archivo de código fuente C, el cual incluye la librería stdio.h y tenemos aquí nuestra función main. Declaremos aquí una estructura, la cual definirá cada uno de los elementos que compone nuestra pila. Hacemos esa stroke y vamos a poner a cada uno de estos elementos un nombre, pero también vamos a poner un puntero que me dirá cuántos, o mejor dicho, este nos dirá cuál será el próximo elemento que se retirará al momento de hacer una extracción. Siempre que se haga una extracción, siempre que se saque un elemento de una pila, ya dijimos que se va a tomar el elemento que está en la cima, es decir, el último en ser insertado. Pero este elemento tiene un puntero que está apuntando hacia el siguiente elemento que será removido después de él, el cual se convertirá en la cima de esa pila. Y como habíamos dicho anteriormente, pongamos aquí un puntero que nos va a servir para tener el nombre, el nombre de ese elemento. En el caso de que sea un libro, pues bueno, sería el nombre o título de ese libro. Muy bien, pues en este caso voy a necesitar un puntero al último elemento. Esto así, porque al momento de yo extraer un elemento de esta pila, pues recuerden que voy a extraer siempre el último, el último que se introdujo. Pero de igual manera, si voy a introducir un nuevo elemento, pues lo voy a introducir arriba de quien anteriormente era el último. Es por esto que voy a necesitar este puntero. A diferencia de estructuras similares como la cola, donde necesitamos un puntero al inicio y otro puntero al último elemento, pues aquí solamente me basta con un solo puntero que va a apuntar al último. Pues tal como dijimos y ahora repetimos, no importa si voy a insertar o a extraer. Yo lo puedo hacer tomando como referencia el último elemento. Pues a este puntero llamémosle a sí mismo, llamémosle último. Haremos aquí una función, la cual en inglés usualmente se llama push y que en español se llama agregar. Este push que en inglés se utiliza para agregar un elemento a una pila, pues se utiliza para agregar. Y pongámosle así, pongámosle agregar. Esta función que se llama agregar recibe como parámetro un puntero a un elemento. De modo que vamos a hacer aquí el código para agregar nuestro nuevo elemento a esta pila. Lo primero que vamos a hacer es verificar si mi pila está vacía. Yo puedo saber si mi pila está vacía, si ese puntero que está apuntando hacia el último elemento es igual a nulo. Porque tal como estamos haciendo en este momento, el valor inicial es nulo. Y hasta que no se agrega al menos un elemento, pues este puntero que apunta al último elemento estará nulo. Entonces, si es el caso, y pongamos aquí el comentario, si la pila está vacía, pues entonces hagamos lo siguiente. Digamos que esto que está aquí, que es elemento, le puse aquí un underscore para poder diferenciar entre el tipo de dato elemento y el nombre del parámetro. Si el puntero último es nulo, pues entonces digamos que elemento lo voy a colocar como valor a esa variable que se llama último. De lo contrario, en el caso de que esta pila no esté vacía, pues lo que vamos a decir es que este elemento, que es el que acabo de introducir, digamos que el siguiente, el siguiente en ser extraído, luego de él, va a ser el elemento que en este momento es el último. Finalmente, vamos a decir que el último elemento, quien está en la cima de esta pila, es el elemento que acabamos de introducir. Pues finalmente hagamos aquí una función que la utilizaremos para extraer. Ya habíamos dicho que en inglés se le llama pop, usualmente a esta función. Pues hagamos esto, una función que retorna un puntero a un elemento que se llama extraer y no recibe nada como parámetros. Es importante que hagamos una validación para confirmar si esta pila no está vacía y lo hacemos igual que como hicimos arriba. En el caso de que esta pila esté vacía, pues inmediatamente procederemos a retornar nulo, indicando que ya no hay elementos para extraer. De lo contrario, si esta condición no se da y no se ha salido de esta función, pues entonces, digamos que vamos a tener un puntero de tipo elemento, al cual llamaremos elemento retorno, donde voy a guardar el valor actual de ese puntero que está apuntando al último elemento de la pila. Luego, lo que vamos a hacer es decir que el último elemento ahora va a ser ese elemento al que apunta quien actualmente es el último. Ese elemento, que actualmente es el último, tiene un puntero al siguiente, es decir, un puntero al próximo elemento, al siguiente elemento que va a ser removido de esta pila luego de él. Y finalmente, retornamos aquí esta variable, que es elemento retorno. Tal como habíamos dicho en videos anteriores, en el video de cola específicamente, la responsabilidad de eliminar de la memoria este elemento recae sobre el cliente, es decir, la parte del código que utiliza la estructura de datos. Luego de haber utilizado este elemento que se extrajo de la pila, debe de ponerse en ese segmento de código, el código free, una llamada a la función free, que libera finalmente de la memoria RAM esto que acabamos de introducir. De modo que pongamos lo siguiente. Pongamos aquí varios elementos. Pongamos cuatro elementos. Vamos a poner aquí cuatro punteros de tipo elemento. Como habíamos visto en el video de gestión de memoria dinámica, ayudado por lo que vimos en el video de punteros, utilizaremos la función malloc para reservar en el espacio de memoria llamado heap suficientes bytes como para almacenar un elemento. Entonces, hagamos lo mismo para el segundo, tercer y cuarto elemento. Entonces, a cada uno de estos elementos, pues pongámosle un nombre. Pongamos aquí que el nombre de este libro es Aprenda Java en 24 horas. El nombre del segundo libro es Inferno. El nombre del tercer libro es Padre Rico, Padre Pobre. Y el cuarto y último título que vamos a utilizar aquí es The 4-Hour Work Week. Muy bien. Entonces, vamos a agregar a esta pila estos cuatro elementos. Empezamos evidentemente agregando el primero, el uno. Luego el segundo, tercero y cuarto. Ahora, vamos a proceder a recorrer y extraer cada uno de los elementos de esta pila. Tengamos aquí un puntero de tipo elemento, al cual llamaremos I. Y guardaremos aquí lo que me retorne la función extraer. Tengamos aquí una repetición de tipo while, que se va a repetir siempre y cuando I sea diferente de nulo. Y en cada vuelta, lo que haremos es lo siguiente. Imprimiremos el nombre de cada uno de esos elementos. Y luego pusimos el slash n para hacer un salto de línea. Entonces, pongamos aquí I. Y al final, la última línea de este while será decir, tal como dijimos afuera del while, diremos que I será igual a extraer. Evidentemente, aquí en la impresión del elemento I, queremos imprimir el nombre. Y algo importante a tomar en cuenta, es que la estructura elemento tiene una propiedad que se llama siguiente. Que apunta al próximo elemento, ya hemos mencionado. Hasta este punto no le hemos dado un valor inicial. Una forma de acomodar un valor inicial, esa propiedad siguiente de cada uno de los elementos, es aquí. En el método agregar, siempre que recibo un elemento, siempre que se llama a la función agregar, pues vamos a decir que esa propiedad siguiente de ese elemento, será igual a nulo. Evidentemente, habrán casos como en este, cuando la pila no está vacía, que se le dará otro valor a la propiedad siguiente. Pero, siempre se le dará este valor inicial, y así evito comportamientos inesperados, debido a punteros nulos, o lo que llamamos dangling pointers. Punteros que no tienen ningún valor válido. Muy bien, pues ejecutemos este código. Hemos obtenido aquí el resultado esperado. El primero que salió fue The 4-Hour Work Week. Fíjense aquí, que precisamente este fue el último que introduje, y efectivamente fue el primero en salir. El segundo que salió fue Padre Rico, Padre Pobre, que en efecto fue el penúltimo. Y fíjense cómo efectivamente se logró nuestra estructura de tipo Last In, First Out. Porque fíjense que el último en introducirse fue este, The 4-Hour Work Week. The Last In, el último en entrar. Fue efectivamente el primero. El primero en salir. Y evidentemente, este que fue el primero que yo introduje, fíjense cómo fue el último en salir, tal como vimos conceptualmente en nuestra pila de libros. Pues, tal como dijimos hace un momento, este, que fue nuestro primer libro en entrar, fue el último en salir. Porque este, que fue el último que se introdujo, salió primero. Luego este, luego este, luego este, luego este. Y finalmente este, que fue el primero en entrar, y el último en salir. Esperamos que este video haya sido de utilidad, y pueden encontrar más videos de este tipo en www.raidelto.org